Sin preocuparnos, si no solamente ya el partido del día de mañana. Físicamente todos a punto, o hay alguna duda, por ahí con algún jugador. No, no, muy bien, muy bien. Están, como te digo, tranquilos. Este hotel nos da las facilidades para descansar. Después un viaje un poco largo que tuvimos ayer por el cruce, ¿no?, de la frontera, ¿no? Que tuvimos que ir por Cúcuta y llegar acá a hacer todo. Claro. ¿No tu preocupación por ahí en el tema de la logística y el cuerpo técnico? Porque usted ha tenido información de que la cancha como que no está en buen estado. ¿Cuál es la información que usted ha tenido? Sí, tienen problemas. Ellos están en un proceso de recuperar la cancha, ¿no? Me dicen que el torneo empieza en agosto y la cancha ha estado bastante desmejorada por el tema del invierno, ¿no? Yo creo que vamos a entrenar en una cancha cerca del estadio. Tienen una cancha tradicional. Ojalá íbamos a hacer un primer movimiento hoy día y ya el día de mañana jugaré, obviamente, en el estadio. Ya, del entorno, en sí, del estadio, arbitraje, el público, las condiciones mismo del estadio, ¿qué tal, cómo...? ¿Qué información tiene? Bueno, este estadio es extraordinario. El de la Secretaría de Copa América. Hay facilidades para que se haga bien las cosas, ¿no? Así que yo no creo que haya ningún problema. Eso está manejado bien. El arbitraje entiendo que está bien. No, no, solamente ya esperar el lado del partido. ¿Arbitraje? No, 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 pero nada. Son colombianos, me parece. Son colombianos, así que no, no tenemos ningún problema. Vamos a hacer lo que nosotros sabemos en la cancha y punto, ¿no? También Díaz viajó, inscrito, todo normal ya. Y está hasta aquí, Damián. El tema está solucionándose ya en Guayaquil para la extensión. Barcelona. Para los dos torneos. Tanto para el campeonato como para los torneos internacionales. Está solucionado nuestro trabajo allá en Guayaquil y en Argentina. A ver, cuéntame algo. O sea que todavía no está en la lista formalmente ante la ciudad americana. No, porque nos dieron hasta hoy para enviar toda la documentación y inscripción. Así que tenemos para hasta en la tarde, por ejemplo. Pero la demora precisamente es por el tema del día, ¿no? Sí, esperamos hasta el último. Esperamos hasta el último para poder tener todo. ¿A qué hora más o menos? Yo creo que la hora de la tarde, la hora de la tarde de Ecuador. ¿Y lo de Michael Arroyo, cómo está? Bien. ¿Ya dijo? No, no ha llegado, pero va bien. Yo creo que esta semana solucionamos todo y ojalá tenerlo en esta semana también. con nosotros para que ya empiece a trabajar conjuntamente con el grupo, ¿no? ¿Cuál es la figura contractual de él con Barcelona, de Michael Arroyo? Un año, un año de contrato. Una opción, obviamente, es que se pueda ampliar el contrato, pero un año es un préstamo, un préstamo a un año. Porque se hablaba también de que casi como que adquiría el 50% de Barcelona, el préstamo de Ecuador. ¿No es así? No, no. No, no es un préstamo de Ecuador. Ha estado valorado en una cifra importante y bastante alta. Así que lo que hemos hecho es una opción de un préstamo y vamos a ver cómo nos va, ¿no? Hay que ver que, recuerda que hemos regresado a Michael de un fútbol importante como americano y hay que comprarlo nuevamente acá, los problemas que siempre tenemos, ¿no? De altura, de humedad en algunas ciudades. Todo eso afecta, ¿no? El juez tiene que irse comprando nuevamente, pero él seguro que por su nivel profesional que tiene va a ser muy rápido. ¿Cuándo de la acción le llega a Regoreo? No, todavía no, todavía no. Estamos analizando todo eso, estamos analizando todos los detalles y ya en el momento que tengamos algo oficial, ustedes van a ser los primeros a ver. ¿Ustedes son las primeras opciones? ¿O cambió algo en el camino? No, 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 simplemente que estamos llevándonos un tiempito para no equivocarnos y decidir bien y que Barcelona tenga los jugadores necesarios y no tener tampoco una exageración en temas de jugadores porque es un equipo que está bien conformado, ¿no? Y pensamos que tenemos que analizar bien qué líneas es la que tenemos algún problema para solucionarlo y tenemos la excepción de ser extranjero. Este es el nombre de este jugador todavía en carpeta. No, le insisto un poco porque en la rueda de prensa el profesor Costas dijo, si se da lo de Michael Arroyo, vamos con todas las referencias. Bueno, pero hay que esperar. Yo le he pedido tanto al técnico, a José Dume, le he pedido que vayamos despacio, no hay que esperar, tenemos tiempo para escoger y no apresurarnos. Las cosas, yo creo que a la loca o a la velocidad que quieren ir, a veces salen mal, ¿no? Y le hemos demostrado a la gente y creo que tenemos todos la ansiedad de repente de tener el equipo completo, pero tenemos que hacer las cosas despacio, no alocarnos. Presidente, ¿cómo se soluciona lo de Narciso Mina? ¿Es un jugador tranquilo ya con el grupo o vamos a tener a un jugador un poco inquieto de que de repente no se dio lo que se esperaba? No, nosotros estamos tranquilos y él también está muy tranquilo, está contento de estar en Barcelona. Lo que ocurre es que cuando un jugador de ese nivel está haciendo rebelde campaña, imagínense, todos los equipos quieren, ¿no? Hoy los goleadores son muy difíciles de conseguir, no es fácil conseguir un goleador. Más que todo, de la calidad de Narciso, creo que de repente muchos empresarios lo han estado molestando de alguna manera, ¿no? Y conversamos con él y Narciso quiere estar con nosotros y quiere llegar a ser el campeón con Barcelona. ¿O tuvo que acceder a Barcelona quizás en algo de las aspiraciones? No, 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 nada, nada. Es una conversación muy abierta, tranquila. Aquí viene un nuevo compromiso, de repente, no, 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 nada, nada. Nosotros tenemos un compromiso ya firmado y Barcelona va a cumplir su compromiso y los únicos que esperamos es que Narciso cumpla con su compromiso firmado también. Ah, ese compromiso firmado lo remarcamos, lo recordamos, ¿hasta cuál es? Dos años, tenemos un año más. Este año y dos. Por desgracia, digo por desgracia porque el goleador está enchufado en el equipo. A fin de año sale una nueva propuesta, algo, o algo más claro, porque ahora vamos a decir algo que no fue nada claro. Pero sale algo claro. ¿De qué se ha hablado? No, no, yo, yo, especular, podemos especular miles de cosas, pero cuando sea el momento de sentarnos y analizarnos, nosotros tampoco vamos a acelerar ni al jugador. Este no es una dirigencia que quiera mantener a un jugador que, de repente, esté de alguna forma inconforme, ¿no? Eso no lo vamos a hacer porque queremos un equipo muy comprometido y Barcelona, con lo que ha ido haciendo, poco, poco construido, que nos ha costado mucho tiempo y mucho esfuerzo, yo creo que tenemos que hacer igual, ¿no? El jugador que esté aquí tiene que querer traer a la institución y obviamente querer proyectarse a la misma forma como estamos teniendo nosotros.